Está Bien Chicles y Wobi te invitan a vivir la experiencia completa del mejor evento de negocios de México. World Business Forum, un congreso que reúne a grandes personalidades internacionales. Dos días con los líderes, los que inspiran, los que se arriesgan, los que anticipan tendencias. Participa por cinco pases a asientos preferenciales al congreso, conferencias exclusivas, networking con la comunidad de negocios de México. Descarga tu aplicación o ingresa a www.estabienchicles.com y entérate de cómo participar. Ganar es fácil.